Hola a todos, mi nombre es Carolina Benítez, soy de tercero de BTP Informática, sección 1 del Instituto Gubernamental Dr. Modesto Rodas Alvarado. El tema para hoy son los drivers. ¿Qué son los drivers? Los drivers o controladores son programas que sirven de intermediarios entre Windows u otro sistema operativo. Y los dispositivos o componentes de hardware del PC. Los controladores son un grupo de archivos que contienen información que le dice al sistema operativo de su computadora, como interactuar con una pieza de hardware en particular. Un controlador actúa como traductor, lo que permite que la computadora y el hardware que lo acompaña se comprendan y funcionen correctamente. Esto es cierto para todo tipo de controladores, aunque el software que probamos se centra principalmente en los controladores del fabricante de equipos originales. Estos son los principales drivers. Drivers de audio, video, LAN o internet. Drivers de audio. Los hay para componentes de audios integrados en la placa base, modems o tarjetas de sonido independientes. Un ejemplo típico son los drivers de audio AC97 o el HD audio. Travers de video. Para las tarjetas gráficas integradas en la placa y para tarjetas independientes. Los de ATI o NVIDIA están entre los habituales de este tipo. LAN o internet. Son los que controlan los dispositivos de red por cable. UCB son los que incluyen todos los equipos modernos. Wi-Fi inalámbrico. Se aplica a dispositivos o componentes esenciales para las redes inalámbricas, como conexiones a internet a través de Wi-Fi o Bluetooth. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video y que sea de mucho provecho para nuestros conocimientos. Muchas gracias.